Estadísticas y distribución exponencial de Excel en segundos, ejemplo de línea de montaña rusa. Prepárate, respira hondo y conténlo durante 10 segundos con ganas de una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a tres pestañas debajo del ejemplo, ejemplo en blanco de práctica en esencia, clave de respuesta a la pestaña de práctica no tiene ventas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón de la pestaña en blanco del problema de práctica, la hoja de trabajo en blanco, excepto por la imagen aquí, pero realmente no necesitas eso, para que podamos practicar el formato de las celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de lo que vamos a hacer, esta vez estamos viendo una distribución exponencial, a menudo relacionada con un punto de distribución del que hablamos en presentaciones anteriores. Ambos a menudo tienen que ver con ejemplos prácticos de la vida real, en situaciones de espera en línea, o a veces en algún espacio. Como el ejemplo que tuvimos con los puntos de distribución fue cuántos baches en un espacio de 100 millas de carretera. Por ejemplo, lo que vamos a comenzar aquí con la situación de espera en la fila, o el ejemplo fue con un viaje en montaña rusa, así que nos quedaremos con eso, vamos a calcular la policía en la distribución de nuevo. Así que nos hacemos una idea de la pregunta que se hace con aplomo en la distribución. Así que podemos compararlo con las preguntas que se hacen con una distribución exponencial, los puntos de distribución, haciendo preguntas como, ¿cuál es la probabilidad de que tres personas lleguen en un lapso de tiempo? ¿Y eso nos va a dar el porcentaje de probabilidad de que ocurran esas llegadas? Así que estamos viendo el número de llegadas. Mientras que cuando estamos viendo una situación exponencial, nos hacemos preguntas como, ¿cuál es la probabilidad de que pase tanto tiempo tres, por ejemplo, segundos? ¿O si estuviéramos hablando en minutos? ¿Cuál es la probabilidad de que pase tanto tiempo entre llegadas? ¿Así que pudiste ver la relación? Entre estas dos cosas, dos preguntas diferentes, estamos dando la vuelta a la pregunta de la policía a la exponencial. Horarios de Austin y estos ejemplos de tipos de cola de espera. Vayamos a la pestaña en blanco y comencemos a construir esto, voy a mover mi montaña rusa hacia abajo, voy a formatear toda la hoja como siempre lo hacemos, generalmente, a menos que se me olvide, lo que a veces sucede. Vamos a golpear el triángulo, clic derecho, vamos a formatear esta cosa. Vamos a convertirlo en moneda, números negativos, entre paréntesis, y rojo, sin signo de dólar, sin decimal, voy a decir que está bien, y luego voy a terminar en negrita todo, pestaña inicio, grupo de fuentes y tenerlo en negrita, y es posible que no necesites hacer eso. No necesitas hacerlo si no te gusta ser demasiado audaz, pero ya sabes, cuando estamos grabando, al igual que estamos en cámara, tienes que ser audaz, cuando estás filmando aquí. En cualquier caso, vamos a empezar, vamos a decir que X va a ser igual a las llegadas durante un minuto, y luego vamos a decir que la media va a ser igual a la media de 3,25. Voy a formatear los números de la pestaña de inicio y agregar algunos decimales. Así que vamos a decir que en un lapso de tiempo de un minuto, y nuestra línea aquí, tenemos 3.25 personas llegando, en promedio, en un lapso de tiempo de un minuto, ¿verdad? Así que ahora digamos bien, bueno, entonces cuál va a ser la media, minutos entre llegadas, voy a hacer la columna un poco más grande haciendo doble clic entre A y B. Así que vamos a decir ahora mismo que estoy buscando el cual es el tiempo entre llegadas, entonces. Bueno, si 3.25 personas en promedio llegan en el lapso de un minuto, puedo decir que esto va a ser igual a 1 dividido por 3.25. Vamos a tener que añadir algunos decimales allí. Grupo de números de pestaña de inicio agregando algunos decimales. Así que tenemos el promedio en esencia, la media de minutos entre llegadas es el punto 30.769. Así que, ya sabes, un punto de 3 minutos entre llegadas en promedio, ¿verdad? Porque ahora estamos viendo los intervalos entre entonces, tienes la pregunta sobre él en este caso particular, ahora, la pregunta es, bueno, ¿debería estar haciendo este cálculo en minutos? ¿O si tiene más sentido reducirlos a segundos? Así que tenemos esta especie de herramienta de medición, en que queremos medir esto, y en este caso, parece que el segundo podría ser el mejor camino a seguir. Entonces, si tuviera que convertir esto a segundos y hacer mis cálculos en segundos, tendría que decir, está bien, el promedio de segundos, presiono el bloqueo de mayúsculas, en algún lugar de segundos entre nuestras llegadas va a ser igual a los minutos, multiplicado por 60. Porque 60 segundos en un minuto, agreguemos algunos decimales. Voy a analizar lo de Steam. Y fíjate que no es un número perfectamente redondeado. Pero si usamos ese número en Excel, que puedo usar esa celda, usará el número real que se ha calculado aquí. Así que mantendremos eso y entonces puedo decir, está bien, x, ahora, x va a ser igual a ahora, los segundos entre llegadas. Así que si x es igual a ahora, los segundos entre llegadas, vamos a decir p. Por ejemplo, de x, podemos hacer preguntas como esta, x es menor que 60. Así que 60 segundos, un minuto, somos menos de un minuto, este es el tipo de preguntas que podríamos hacer. Y ahora podemos usar nuestra fórmula de confianza, que es a expondate a asti. Así que pongamos eso aquí. Vamos a decir que esto va a ser igual a x tono punto dest. Y voy a decir que x ahora va a ser 60. Voy a codificar eso y vamos a decir coma. Ahora, lambda, lambda va a ser uno por encima de la media de segundos entre llegadas, que calculamos aquí a las 18.46. Así que eso va a ser lambda. Y luego tenemos la pregunta similar de si esto va a ser acumulativo. O esto va a ser a partir de un punto, por lo que no solo estamos viendo 60, estamos diciendo que va a ser menos de 60. Así que voy a decir acumulativo, y voy a fingir que es menor o igual que. Debería tener un igual allí para que incluyamos a los 60. Así que es menor que 60, o igual a 60. O algo así como menos de un minuto. Así que tenemos verdadero es el falso acumulativo, sería el no acumulativo. Así que puedo escribir true porque queremos el acumulativo, o un 1, y luego cerrarlo y enter. Y luego vamos con el porcentaje, defínalo. Y entonces, al agregar un par de decimales, voy a hacer doble clic aquí y diré menor o igual a 60. Entonces, en este caso, alta probabilidad, porque y es por eso que ponemos este problema en particular en segundos. Porque ya sabes, hay una alta probabilidad de que esa probabilidad del 96. del 12% dentro del marco de tiempo de un minuto. Así que sigamos adelante y grafiquemos esto ahora o hagamos nuestra tabla de ello, voy a hacerse más pequeño, voy a decir primero, pensemos en nuestros puntos sobre la distribución. Y luego haremos lo exponencial. Así que primero voy a pensar en los puntos en los que digo que x va a ser igual a, diré, las llegadas durante un minuto. Y voy a envolver el texto en esa alineación de la pestaña de inicio, envolver el texto, centrarlo, y poner una e en el minuto. Y luego vamos a decir que p de x va a para la función de equilibrio on. Y diré que esto va a ser la alineación de la pestaña de inicio, envuelve el texto y céntralo de nuevo, hagamos estas pestañas de inicio en blanco y negro, grupo de fuentes, blanco y negro. Así que ahí lo tenemos. Y luego puedo decir, el número de filas. Así que, una vez más, podría hacer esto con las filas y decir el número de filas para la canción pobre que voy a sacar de esta celda. Así que puedo usar una función para hacerlo. Y voy a decir lo que tenía en mi ejemplo para, digamos, 29 filas. Y entonces, en lugar de hacer 1, o comenzar en 012, y copiarlo a 29, así, voy a usar nuestra secuencia para que podamos practicar el uso de la función de derrame de secuencia. Así que ahí está, entonces el número de filas que queremos va a ser este 29 más 1 porque quiero tener un 0 también, coma. No quiero columnas. Así que voy a dos comas para llegar al siguiente argumento que comienza en 0, lo cierro y entro y sale 29, que ahora puedo ajustar simplemente ajustando este número a como 4 sube a 4 a 29. Así que eso es bastante bueno. Y luego puedo hacer los puntos sobre la distribución. Así que ahora voy a decir que los puntos en la distribución son iguales a koisan.tas.tab. Y vamos a decir que x va a ser igual. Ahora, esta vez, voy a tratar de que la distribución de koisan también se derrame. Así que voy a seleccionar 0 puede mantener presionada la tecla control, mayús hacia abajo. Así que he seleccionado todo, control retroceso, para volver a la parte superior, la coma, la media, estamos hablando de esta media, ahora, el 3.25. Voy a seleccionar F4 en el teclado para que sea el signo de dólar absoluto antes de la B y la coma 2, no queremos que sea acumulativo, porque estoy mirando el resultado de cada número para cada x a la izquierda. Así que quiero escribir falso, o puedo poner un 0, pondré un 0, y luego boom, y lo derrama. Seleccionaré toda la columna aquí y el porcentaje para fi el número de la pestaña de inicio, el grupo, el porcentaje a 5 para que podamos reconocer y luego agregaré algunos decimales. Y ahí tenemos nuestros puntos sobre la distribución. Así que básicamente estamos diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que no aparezca ninguna persona dentro del periodo de tiempo de un minuto? 3.88 ¿Cuál es la probabilidad de que una persona aparezca en el plazo de un minuto? 12.60 ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan dos personas? 12.48 en el plazo de un minuto ¿Cuál es la probabilidad de que se presenten de 0 a 3 hasta dos personas e incluyendo a dos personas? Bueno, aquí, en realidad puedo resumir esto, y obtengo la respuesta general. Así que puedo decir que esto es igual a la suma de aquí. Ahora, es posible que no podamos hacer eso con la distribución exponencial, hay que tener cuidado con eso. Pero esa es la pregunta general, esa es la pregunta general que podemos hacer con ella. Ahora hagamos algo similar con el exponencial. Así que voy a hacer la columna F más pequeña. Y este va a ser igual esta vez, lo voy a hacer de esta manera igual a la décima que son los segundos entre llegadas. Y entonces esto va a ser p de x para el puan x. Lo llamaré y hagamos que esta pestaña de inicio, grupo de fuentes negro, blanco, envolviendo el texto y centrándolo. Y luego voy a reducir esto a, no sé, 120, digamos segundos, porque estamos hablando de segundos. Digamos que se trata de filas para el tono x y la distribución del espectáculo 120. Así que haremos nuestro mismo tipo de cosas con una secuencia igual a secuencia, boom, y luego las filas que quiero, voy a decir R120. De esa celda, más uno, para que pueda poner un cero en la coma superior, y luego queremos tener dos comentarios porque no necesito columnas. Y luego voy a empezar de cero, lo cierro, lo derramo. Y este no debería ser un porcentaje, esto debería ser normal. Vamos a ver si puedo formatear este en la parte superior, no sé qué porcentaje para encontrar ese. Pero ahí lo tenemos. Ahora podemos hacer nuestro hueso x para cada uno de estos. Así que voy a decir que está bien, este va a ser el expone dat de asti. Y luego x voy a tratar de hacer el derrame de nuevo. Así que voy a seleccionar esta celda, y luego mantener presionada la tecla control, shift and arrow, o capa, así que fui a la flecha derecha. Voy a hacerlo de nuevo. Vamos aquí. Control, flecha mayús hacia abajo y, a continuación, control, retroceso. Y luego la coma, y luego la lambda. Tuvimos aquí que calculamos lambda para ser, lo siento, es uno sobre este número que calculamos a la derecha. Voy a dormir F4 en el teclado para asegurarnos de que no se mueva hacia abajo cuando lo copie. Así que el signo del dólar antes de la B y el 5 y luego la coma, entonces queremos que esta vez no sea acumulativo. Así que escribo false o puedo poner un cero y lo derramo. Agreguemos algunos decimales o convirtámoslo en un porcentaje posiblemente del grupo de números de la pestaña inicio para enviar a luchar contra la adición de decimales. Así que ahí lo tenemos. Así que ahora esto plantea la pregunta de cuál es la probabilidad de que pase un segundo entre o cero segundos o un segundo entre las llegadas. Derecha Así que ahora estamos tratando de pensar en cuánto tiempo va a pasar entre las llegadas. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran dos segundos entre llegadas? Fíjate en la pregunta que tenemos aquí abajo, p de x es menor o igual que 60. Así que pensarías que puedo sumar todo esto de esta manera, igual a la suma de esto hasta 60. Pero si le sumo una mentira decimal no obtenemos exactamente lo mismo, posiblemente debido a la curvatura de la gráfica de aquí. Así que hay que tener un poco de cuidado con lo exponencial en ese caso. Así que si quisiera hacer eso, podría obtener el área exacta debajo de la curva. Al hacer mi tipo de cálculo acumulativo de esta manera, vamos a sumar nuestros dos gráficos con esto, voy a seleccionar seleccionemos este y haremos los puntos en gráficos. Así que podemos ver cómo se ve que hemos visto en el pasado, vamos a entrar en la inserción, vamos a ir a los gráficos y vamos a presionar el menú desplegable del gráfico, vamos a hacer el gráfico de barras de Google. Y vamos a decir, ahí está, voy a seleccionar los datos como lo hacemos normalmente. Y luego voy a decir, vamos a recoger nuestros números x. Y ahí lo tenemos. Así que ahí lo tenemos. Así que recuerden el carácter general de los puntos en ahora vamos a hacer el exponencial. Así que podríamos hacer la exponencial con a con una gráfica similar. Si quisiéramos, podría llegar hasta aquí. Y digamos, vamos a hacer el mismo gráfico, vamos a decir insertar, tablas, gráfico, y obtenemos algo como esto. Y cambiemos nuestra x de nuevo. Y decir, quiero cambiar esto y asegurarme de que recogemos el 0. Yo, coge el yo 0. Y luego vamos a decir, ahí está. También puedes usar algo como esto solo para imaginar el gráfico. Puedes decir vamos al insertar, gráfico de líneas, y vamos a elegir uno como este. Así que se rellena, así. Porque eso es elegante. Así que podríamos hacer algo así. Si queremos, ¿por qué no? Hombre, nadie te va a detener, si quieres ponerte elegante. Así que entonces vamos a decir, me pondré elegante si quiero ser elegante. De lo que estoy hablando. Entonces, ahí lo tenemos. Así que tenemos, tenemos algo así. Así que ese es el aspecto típico de la curva que generalmente se imagina cuando se piensa en un tipo de situación exponencial. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que ese alguien llegue a su interior? ¿Cuál es la probabilidad de que pasen 2 segundos entre llegadas, 5.132 segundos pasen 4.86? Y se puede ver la caída, que ocurre de manera bastante aguda aquí, como está siendo representado por el gráfico, eso es lo que básicamente esperarían ver en el gráfico. Ahora, haremos un cálculo similar la próxima vez, pero trataremos de pensar en términos de tiempos de espera, por ejemplo, en minutos, en lugar de una situación en segundos, pero hay que tener cuidado con, ya sabes. Obviamente, las versiones actuales entre minutos y segundos. Así que vamos a hacer este grupo de fuentes de pestañas de inicio azul y en negrita. Hagámoslo azul aquí. Y vamos a bordearlo, solo para que se parezca un poco más a nuestro formato típico de la pestaña inicio, el borde azul del grupo de fuentes aquí. Hagamos que este borde sea azul a borde azul. Y luego revisemos la ortografía si pudiéramos. Expo, eso es, eso es genial. Eso no me importa. Ignora esa. Durante durante pensarías que es dist lo que sea. Ignora eso. Bien. Eso es bastante bueno en la ortografía. Me siento como... Gracias.